Ay tú Mariri, fuerza ancestral Vienes del cielo, de la tierra y del mar Ay tú Mariri, fuerza ancestral Vienes del cielo, de la tierra y del mar Eres el tiempo, eres vida, eres la paz Con tu fortaleza, sanarán nuestras almas Vienes del cielo, de la tierra y del mar Ay tú Mariri, fuerza natural Creación divina, puerta de la libertad A su mundo verde, de color esperanza Lunas, sol y estrellas, velarán por la tierra Ay tú Mariri, fuerza ancestral Vienes del cielo, de la tierra y del mar Eres el tiempo, eres vida, eres la paz Con tu fortaleza, sanarán nuestras almas Con tu fortaleza, sanarán nuestras almas Vienes del cielo, de la tierra y del mar Gracias por ver el video